Y si de accesorios de moda se trata, Adelina Bayer es palabra autorizada. Con texturas que acarician y tonalidades que seducen, se presenta la colección de temporada de A.B. Accesorios y lo hace con este vestido de estilo Jackie, que fusiona géneros y colores a la perfección, que combina con la pashmina de lino rústica. A la hora de elegir accesorios, el peto es protagonista, amalgamando piedras ámbar, cintas, flecos de gamusa y cadenas doradas. No nos cansamos de decir que los brazaletes se usan a toda hora y los diseños que ofrece Adelina Bayer ostentan variedad y buen gusto. La bandolera siempre es una buena opción cuando hay que cargar algunas cositas. Si damos una vuelta de página nos encontramos con este diseño strapless que Gabriela López luce y destila con mucha elegancia y solvencia. Es de encaje con spandex bordado con lentejuelitas doradas. La superposición de gargantillas se viene repitiendo en todas las colecciones de moda y los colores del otoño permiten estos excesos. Dijes de flores que sobreviven al verano y que se reinventan con mucha vitalidad. Cueros trenzados y cadenas coquetean en cada uno de los accesorios. Oro opaco muy bien combinado con otras tonalidades, toma forma de brazaletes, aros y anillos. En primer plano, una original bandolera con forma de perfume. En Salta 750, Adelina Bayer le espera con una colección de accesorios que bien valen la pena.